Muy buenas y bienvenidos a todos un nuevo video más de Plants vs Zombies Heroes Continuamos con este controvertible juego así que empezamos El día de hoy no les vengo a traer ningún mazo porque como vieron en el título Hoy no vamos a jugar Plants vs Zombies Heroes sino que lo que vamos a hacer es Volver a mis raíces, volver años atrás Cuando todavía solía realizar tops de cartas de este juego Porque de las primeras cosas que subía en este canal no eran necesariamente mazos y partidas y ya está Sino que lo que hacía también y creo que también lo que me hizo algo bastante reconocible en todo este tema del juego y tal Pues creo que fueron los tops y es algo que la verdad disfrutaba mucho hacer Actualmente pues creo que muchas cosas ya están más que dichas y hechas Y muchas personas ya saben exactamente que es lo que pasa con este juego y las cartas que son buenas y tal Pero no sé como que hay cierta parte en mí que se siente incompleta porque claro hice muchos tops en su momento y me gustaron Estuve muy satisfecho con ellos en su momento y a día de hoy creo que no estoy de acuerdo con muchas cosas que dije en su momento Con algunas quizá más recientes con los últimos tops que hice en su momento que creo que fueron de las cartas colosales planta y zombie creo que también hice Creo que con eso si todavía sigo bastante de acuerdo con pero puede que llegue a darles una especie de remake si veo que eso todavía sale a flote y tal Entonces pues nada lo que quiero hacer también con este tema de los tops es precisamente Hombre abarcar todo lo que me faltó en su momento porque hice lo que hacía prácticamente clasificar las cartas legendarias Pero hay muchas cartas legendarias y me faltaban las cartas Bueno ya había hecho las galácticas a eso sí o sí le quiero dar un remake porque hombre Era horrible la producción de este video es horrible da muchísimo cringe Y todo lo que dije creo que está mal a día de hoy y va muy muy por lo en contra de lo que yo pienso actualmente Entonces eso es lo que es divertido también a la hora de hacer este tipo de videos Así que creo que me va a gustar bastante volver a esto Entonces pues nada por esa misma razón perdón que hable rápido y me trabe El día de hoy damas y caballeros les doy la bienvenida a mi top 15 de la peor a la mejor carta planta premium legendaria Número 15 cornucopia En la posición número 15 tenemos probablemente a la carta planta legendaria más polémica de todo el juego Es correcto señores estoy hablando de cornucopia Carta que para muchos es buena para muchos es mala Para muchas otras personas es una carta sobrevalorada Para mí es todas las anteriores excepto el hecho de que es una buena carta Y tengo varias razones porque de todas las cartas legendarias que vamos a ver en este top Que comparten en sí lo que viene a ser el primer set del juego que es el set premium Esta sin duda es a día de hoy para mí la peor carta legendaria del bando de las plantas premium Por la sencilla razón de que no vale la pena Número 1 es una carta super cara Es de las tres cartas más caras del juego sin lugar a duda Junto con bromista y el banquete de zombie stain Del bando de las plantas es la carta más cara Y parte de por qué creo que esta carta es mala Creo que se debe precisamente a su coste tan elevado Es simplemente un coste demasiado alto Y esto también va muy de la mano con que hoy día las partidas que hay en este juego No llegan a turnos tan elevados como lo es un turno número 10 Quizá cuando esa carta, cuando solo existía el set 1, el set premium Quizá era mejor esta carta Puede que sí También depende mucho de si tu mazo va de control Y si te puedes curar tanto como para aguantar hasta turno número 10 No es tan sencillo Igual si lo que quieres hacer es rampear esta carta Tampoco vale la pena Principalmente por la habilidad Que, hombre, la habilidad deja mucho que desear Lo que hace esta planta es que al entrar en juego Va a crear una planta aleatoria en cada una de las demás líneas ¿Ven algunos problemas en esta habilidad? Yo sí, primero que nada Crea una planta aleatoria Ya empezamos mal ¿Por qué? Porque es una planta aleatoria ¿Ok? Bueno, creo que es más que obvio Pero, ¿qué conlleva a que sea una planta aleatoria Lo que va a ser creado en todas las demás líneas? Número 1 No sabes qué coste No sabes qué coste va a tener esa planta que va a ser creada Puede ser coste 1 Puede ser coste 2 Puede ser coste 8 Sería increíble, ¿verdad? Puede ser coste 6 Tampoco está tan mal Pero... Es RNG Damas y caballeros RNG Nuestro queridísimo término Que espero que todos ustedes ya sepan qué significa Random number generator Otra palabra para este término Azar Aleatorio Es decir, esa planta puede ser una basura Puede ser muy buena Pero saben cuál es el problema Que no se le da un término precisamente a esta planta que va a ser creada De manera que a día de hoy Como hay tantas plantas que cuestan muy, muy barato Básicamente el valor de esta planta Se esfuma en una cuestión de segundos De manera que la habilidad de esta carta verdaderamente no vale la pena Porque precisamente te puede tocar algo muy, muy malo Eventualmente te tocará algo excelente Sí, pero... También hay una inconsistencia aquí Y es que si no sabes para empezar qué es lo que te va a dar Puede que te toque algo que cuesta 6 Te puede dar aún más por cañón Vale ¿Y te funciona? ¿Funciona para la situación en la que estás? Supongamos que hay muchos zombies y en juego Ocupas un milagro casi, casi Esto no te va a dar un milagro Eventualmente sí Pero... ¿Qué tanta probabilidad tienes de que sea un milagro? Esta carta es precisamente mala por ese aspecto Hay algunos otros problemas que tiene esta carta Como por ejemplo el hecho de que Crea una planta aleatoria en cada una de las demás líneas Ahí hay un problema Y es que en realidad Omites la parte con esta habilidad De que no vas a crear una planta En una línea en la que ya haya una planta Pero que no tenga equipo Es decir Si hay una línea ya ocupada por una planta Por ejemplo Un capullito Bueno, no un capullito Bueno, si hay un capullito Entonces capullito tiene equipo ¿Vale? Por lo tanto ahí sí vas a crear una planta Cornocopia Pero si hay un mazor cañón en esa línea No vas a crear absolutamente nada Y ese es un problema enorme para esta carta Porque Estamos hablando de que yo quiero sacarle valor a esta cosa Si yo Quisiera sacarle valor a esta cosa Quisiera que en todas las líneas Me creara una planta Sin importar lo que ocurra Ya mínimo eso sería bueno Pero no estamos hablando de eso Esta cosa Va a estar condicionada a que deba de existir Una planta con equipo en una línea Solo una O máximo una más bien O que no haya absolutamente ninguna planta En esa línea Así que ya de por sí Te están condicionando eso Tiene azar Muchas plantas baratas Muy Muy Improbable que te dé algo muy muy bueno Y Precisamente El hecho de que esto prácticamente no lo vale por sí solo Porque pagar 10 soles por un 6-6 Es exageradísimo Es muy muy caro Y No está haciendo lo que debería Que es cerrar la partida Porque para turno número 10 Ya deberías de haber ganado O en todo caso Ya deberías de estar Buscando la victoria Deberías de estar cerrando la partida No estar poniendo Plantitas A lo tonto Así que Por esta Y por muchísimas más razones Cornucopia Se queda con este puesto Maneras de arreglar esa carta Que también es algo que hacía Cuando hacía estos tops Preguntas Nada Creo yo Condicionar a que la planta Sí pueda ser creada En todas las líneas Sin importar Si la línea está ocupada Por una planta Sin equipo Es vital Para arreglar esta cosa Te deben de garantizar Una planta Sí o sí Número 2 Me gustaría también Que condicionaran Que la planta creada Fue una planta Que al menos Tuviera una habilidad De que me sirve Tener un 1-1 Sin habilidad En esa línea ¿Sabes? O sea Al menos dame Yo que sé Un animal Aplorodon o algo Pero algo que sí O sí Haga que valga la pena Jugar a Cornucopia Esas serían mis propuestas Lo otro Ya saben lo que no me gusta Bajarle el coste Puede que funcione Pero No lo sé Ya hay muchas cosas Que pueden llegar a opacar A Cornucopia En cuanto a A coste Más barato Así que Probablemente no jugaría con eso Pero Por esta Y por todas las razones Que di Hace unos momentos Cornucopia se queda Con el puesto número 15 De este top Número 14 Brote Musculoso En la posición Número 14 Tenemos una planta Que también es Vista como Una de las Más polémicas De este juego Probablemente Brote musculoso Es una carta Muy Muy extraña Esta carta Originalmente De hecho No era legendaria Tras una actualización Que hubo en el juego Cuando aún se actualizaba Pasó a ser De clase Épica Perdón Clase épica Que estoy en otro juego Clase súper rara A clase legendaria O bueno Rareza más bien De manera que A muchas personas Les gustó eso Porque bueno Podrían reciclarla Por más chispas En ese entonces Ya que de por sí Esta carta no Era muy usada Y creo que De hecho No era nada buena Y para otras personas Pues les pareció Algo totalmente Ilógico ¿No? Creo que esta carta Es una de las peores De este juego Aparte de De las peores De la Bueno Del primer set ¿No? De cartas Del set premium Por varias razones Vamos a empezar Tres coste Tres de coste De soles Es un coste Bueno Todavía un poco Barato Todavía un poco Económico Pero Si nos fijamos En las estadísticas Bases Esto tiene Tres puntos De fuerza Lo cual es Normalito Para una Carta de coste Tres Pero dos De puntos De salud La verdad Es demasiado Demasiado Pobre Es muy poco Para Turno Número Tres Esto puede Morir Muy fácil A lo que sea En ese mismo Turno Y ante cualquier Zombie Casi Casi Porque estamos Hablando Que el Estándar De Estadísticas De cualquier Esbirro En este juego Es un Dos Dos Si es Un Uno Dos Un Uno Tres Bueno Quizá Brote Musculoso Podría Ganar El Trueque Contra Esbirros Pero Estamos Hablando De que Turno Número Tres Deberías De Generar Muchísima Más Presión Y Más Presencia En el Tablero Si estás Llevando Esto En Tu Mazo Lo cual Entra Muy a la Par Con Lo que Viene A Ser En Que Mazos Encaja Esta Carta De Aquí Y Recuerdo Que Solía Tener Una Frase Muy Correcta Apropiada Para este Tipo De Cartas En Este Juego Que Creo También Se Aplican En Muchos Otros Y Es Que Si Una Carta Depende De Otra Para Ser Buena O Para Ser Decente No Es Una Buena Carta Y Definitivamente Creo Que Ese Es Crecer Cuál Es El Problema Que Ya Hay Prácticamente Muchas Plantas Que Sin Necesidad De Que Juegues Una Planta Más De Que Gastes Otro Recurso Ya Van A Crecer Es decir Y Lo Hacen De Mejor Manera Por Ejemplo Platanosaurio Rex Crece En Cuanto A Un Punto Más De Fuerza Y Un Punto Más De Salud Cuando Robas Una Carta También Otras Cartas Obtienen Más Fuerza Cuando Atacan Es decir Tú No Necesitas Hacer Absolutamente Nada Más Para Que Esto Siga Creciendo Carilla Lo Hace Automáticamente Cuando Juega El Héroe Zombie Un Truco Corazón Floreciente Cuando Pega Crece En Uno O sea Estamos Hablando De Que Hay Muchas Plantas Ya Que Están Opacando Directamente A Brote Musculoso Por El Echto De Que Hacen Mejor El Trabajo Que Esto Debería De Hacer Mejor Para Que Justifique El Hecho De Que Esto Sea Una Legendaria No Se Si Me Estoy Dando Explicar Pero El Prueba Precisamente Con Esta Cosa Es Que Es Muy Lento El Hecho De Que Necesitemos Jugar Plantas Para Que Esto Crezca Y Si Llegar A Crecer Aún Así Que No Estoy Diciendo Que Es Imposible Igualmente No Vale La Pena Porque Estamos Pagando Un Recurso Extra Para Que Esto Haga Algo Que Hacen Muchísimo Mejor Otras Plantas Está Muy Opacada No Va Aguantar Tantos Turnos Este Brote Musculoso Vivo Si No Le Das Algo Más Yo Que Sé Con Puños De Hierba Le Podrías Dar Fotos Sintetizador Pero Incluso Con Tres Puntos De Fuerza Y Cuatro Puntos De Salud En Turn Número 4 No Estás Generando Tanta Presión Es Que Te Va A Destruir Tu Oponente Así Que Debido A Esas Razones Y El Hecho De Que No Sinergiza Con Ninguna Tribu Porque Bueno Es Una Carta Hoja Pero O sea Vamos A Querer Entonces Reemplazarlo Por Un Espinaca Salvaje Se Supone Que Esto Es Lo Que Debe De Ganar No No Espinaca Así Que No Estoy Entendiendo Muy Bien Cuál Es El Propósito De Que Esto Sea Una Hoja Hay Muchas Cosas Simplemente Malas En Torno A Esta Carta Así Que Por Esas Razones Que Les Acabo de Dar Damas Y Caballeros Posición Número 14 Brote Musculoso Número 13 Menta Doble En La Doble La Revisión Amenta Doble Ok Creo que Yo ya he Dicho Muchas Veces Que Es Lo Que Me Parece Horrible De Esta Carta Y Las Razones Que Yo Tengo Hacia Esta Carta Y Por Que Es Una Mala Carta Y Por Que Nadie Ve Esta Carta En Partidas Igualadas En Está Muy Limitada A Hacer Una Trigo Que Nada Más Le Explotan Dos Cartas En Este En Este Juego Que Es Precisamente La Espinaca Salvaje Y La Otra Carta Que Es Horrible Mata Típica Que Lo Único Que Va A Hacer Es Si La Juegas Al Lado Entonces De La Menta Doble Va Conjurarte Otra Hoja Lo No Necesariamente Significa Que Va Estadísticas Base Un Punto De Fuerza Dos Puntos De Salud Terrible Horribles Estadísticas Base Para Una Carta De Coste Dos Aquí En China En Cualquier Otro Juego Que Vaya De Este Estilo De Plans Zombies Héroes Es Fatal Un Punto De Fuerza Es Horrible No Va A Trocar Prácticamente De Manera Favorable Con Básicamente Ningún Esbirro Zombie Que Bueno El Estándar Más Bien De Una Planta O De Un Esbirro En General Del Juego Que Cuesta Uno De Manera Que Por Un Sol Más Me Están Dando Algo Que Es Inferior En Cuanto Estadísticas A Una A Algo Que Cueste Uno O Sea No Tiene Nada De Sentido Quizá Lo Tenga Si Nos Vamos A La Descripción De Su Habilidad Verdad Al Entonces Turno Número Tres Tendremos Un Dos Cuatro Cierto Error ¿Por qué? Porque Siempre va a morir Menta Doble En Turno Número Dos Y Aún Así Sobreviviese De Milagro Ah Turno Número Dos El Siguiente Turno Va a morir Igualmente Es Horrible No Usen Esta Carta En Serio Esta Planta No Vale La Pena Bajo Ninguna Circunstancia Y No Me Es Mala Hoja Paraguas Si tuviera Intrucable Por si Sola Que Antes Lo Hacía Sería Una Buena Planta Pero Ya No Lo Tiene Es Un 101 Nuevamente Nos Vamos Al Anteriores Que Ya Hemos Visto Porque Eventualmente Porque Precisamente Por el Hecho De Que Es Muchísimo Más Barata Que Las Anteriores Esto Puede Llegar A ser Algo Útil En Casos Muy Específicos Donde Tu Oponente No Tenga Absolutamente Nada De Menta Doble Porque Esto Muere Con Absolutamente Todo No Tiene Manera De Evitar Nada Porque No Tiene Impacto Perforante No Tiene Doble Impacto Ni Nada Que Tu Le Puedas Dar Que Sea Algo Útil Y Que Ayuda Menta Doble A Ganar Partidas Y Si Aún Así Lo Quieres Intentar Adelante Pero Ya Les Dio No Vale La Pena Posición Número 13 Menta Doble Número 12 Porción De Alma Empezamos Con Lo Fuerte Damas Y Caballeros Porción De Alma Clase Guardián Coste 7 Estadísticas Base 5 Puntos De Fuerza Y 10 Puntos De Salud Tribu Flor Raíz Habilidad Clave De Blindaje 1 Y La Habilidad Dice Que Si Tu Héroe Fuera Sufrir Daño Sufre Daño En Su Lugar No Se Por Exidado En El Tema Este De Las Tops Y Tal Pero Pues Nada Amigos Vamos Rápidamente Entonces Con Esta Revisión A La Carta De Porción De Alma Porque Está En Un Puesto Tan Bajo Antonio Se Supone Que Esta Es Una Carta Buenísima No Pero Mira Es Estadísticas Base Que Tiene Un 5 10 Es Buenísimo Para Tener 7 Para Costar 7 Soles Vale Aquí Era Para Haber Ganado En Un Turno Muchísimo Más Bajo La Partida O En Turno Número 10 Y Estar Buscando Ganar Ok Pues Es Precisamente Lo Que Termina Matando A Porción De Alma En Muchos Aspectos Esta Planta Es La Definición De No Estoy Ganando Estoy Muriendo Más Lento Porque Es Lo Que Hace Al Final Del Día Esta Carta Pese Que Tiene Buenas Estadísticas Base Tiene 5 Puntos De Fuerza No Está Tan Tan Mal Para Una Carta Que Cuesta 7 Pero El Problema Es Que Esto No Es Una Condición De Victoria Es Simplemente Ese El 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 Problema Potencial Que le veo A esta Carta De Aquí Vale Que Puede Llegar A ser Muy Divertido Usar Esta Porción De Alma En El Entorno De Campo De Fuerza ¿Verdad? Porque Hombre A quien A quien No le gusta Ser inmortal De vez en Cuando La he usado En muchos Masos Trolls Y precisamente Creo que Nada más Está Nichada A ese A ese Arquetipo De Maso ¿No? Porque Tempo Esta carta Definitivamente No es Control No veo Que diablos Está controlando Esto Te está Controlando A ti No Te está Controlando Al oponente No Porque Igualmente La pueden Rebotar Un poco Rebotador Termina Quitando El tablero Perdiste Todo El turno Yo que Sé Poda Cohetes Rebotador De patio Hay muchas Cosas Que Simplemente Arruinan A porción De alma De una Manera Tan Vil Cruel Y que No puede Simplemente Brillar Precisamente Porque es Destruida Letal Acaba Con esta Carta Y si Es Ese El problema De esta Carta Entonces Estamos Hablando De una Carta Que no vale La pena Llevar En Ningún Mazo Precisamente Porque no Está Ayudando A Que Tú Ganes Una Partida Recuerden Amigos O sea Es algo Muy importante De revisar En una Carta El hecho De que Sea Más Usada Que las Anteriores Creo Que es La razón Por la cual La dejo En un Puesto Muchísimo Más Alto Que las Anteriores Tal vez No debería De estar En un Puesto Tan Alto Esta Bueno Más Alto De las Anteriores Más Bien Que Más Alto Definitivamente Ni siquiera Hay sinergia También se me está Olvidando No hay sinergia Con la tribu Porque a ver Mazos de flores No vas a llevar esto Mazos de raíces Tampoco Probablemente Es demasiado caro Y tienes raíces Más baratas Que van a hacer el trabajo Además de que Igualmente no es una Estrategia Tan buena Por sí sola Un mazo De solo raíces Aunque está Señor del almidón Y puede llegar a ser Algo bueno Simplemente Es una carta Muy mala No la usen Si es La única forma Que tienen De Ganar una partida O si es La única legendaria Que tiene Probablemente La llevarías Pero no confiesen Que eso termine Haciendo el trabajo Así que Ahí lo tienen Damos y caballeros Posición número 12 Porción de alma Número 11 Diente de rey león En la posición Número 12 Nos vamos a la clase Kaboom Tenemos aquí A Diente de rey león Con un coste De 6 soles Estadística Base de 4 puntos De fuerza Y 4 puntos De salud Perteneciente A las tribus Flor Y animal Y con la habilidad De al entrar en juego Inflige daño Al héroe zombie Igual a la Palabra clave Mitad De su salud Si nos vamos A la Descripción de mitad Significa que esto va A redondear Hacia abajo La mitad De la salud Cuando Cuando Esté atacando Entonces Pues bueno ¿Por qué Llega Diente de rey león A una posición Tan baja Como lo es La posición Número 11 De este top Bueno Creo que Nuevamente Nos estamos yendo Voy a sacar esta Muchas veces Tal vez En este En este top Pero es que Créanme Ha cambiado mucho Este juego Desde que Metieron Los sets Estos De jardines Galácticos El set Número 2 Y pues Las cartas Colosales Y triásicas Diente de rey león Probablemente Era mejor Cuando Nada más Estaba La El set Premium El set 1 Cuando no existía Ninguna Carta galáctica Ni nada De las otras Cartas Quizá Digo quizá Porque no recuerdo Muy bien Si esto llegó A ser Meta O algo Por el estilo Pero si Ya empezamos A cuestionar Esta carta Creo que Podríamos empezar Con Lo primero Y principal A destacar La tribu No es Una carta Que pues Vamos Sinergicemos Con las tribus Flor y animal El que pertenezca A la tribu Flor No quiere decir Que eso lo vas a querer Llevar en un mazo De flores Porque no es una buena idea Es demasiado cara Y lo único El único héroe Que lo podría aprovechar Sería destello solar Así que no No vale la pena Y bueno Tribu animal Pues bueno Que Que más puedo decir Dios mío Tribu animal Que diablos Deberían quitar Esta tribu Pero bueno Ah bueno Y también la tribu Flor le permite Ser conjurado Por la flor Cósmica Pero bueno Eso ya Eso no significa Que estés llevando La carta Pero bueno Entonces bueno Ya de por si Le restamos Muchos puntos Por el hecho Que la tribu Es horrible Estadísticas base 4 puntos de fuerza Y 4 puntos de salud Para una carta Que costa 6 Más o menos Bueno no Más o menos bien No definitivamente Es malo Malo Malas estadísticas Ok 4 puntos de fuerza Y 4 puntos de salud Por una carta Que cuesta 6 Más los puntos De estadísticas base Luego si nos vamos A la habilidad Es aquí donde volvemos A lo que les había dicho En un inicio Y es que Planser Zombies Héroes ya no es un juego Que se juega De una manera Lenta O sea usualmente Para turn número 6 Ya habrás infligido Algo de daño Con algún Que otro esbirro De coste 1 De coste 2 Etcétera Y es precisamente Este inicio De daño generado Hacia el héroe Zombie El hecho de que Diente de Rey León Sea reducido En cuanto a su habilidad Porque le estás Restando valor A la habilidad Que hace esto Sin mencionar Por supuesto El hecho de que Si el héroe Zombie ya tiene Bastante cargados Indicador de Super bloqueo Y está a 1 A 2 o 3 Porciones de bloquear Te la estás jugando Estás jugando Con probabilidad Y tal vez esto Llegue a activar El bloqueo Y termine siendo Un 6-4-4 seco Que al final Le dio un superpoder A tu héroe Así que Bueno al héroe Rival Así que Por estas razones Creo que esta carta No llega a ser Tan buena Y está Muy Muy por detrás De lo que una persona Se esperaría hoy día Con este juego Por supuesto Desde mi punto de vista Eventualmente Será buena Por eso es que La pongo Más alta Que porción de alma Porque esto Si que llega A cerrar Algunas partidas Si tu mazo Se va En full control Y no vas a llevar Ningún esbirro Coste 1 Coste 2 Para estarle Infligiendo daño A tu oponente Vale Diente rey león Hace el trabajo Le quita 10 puntos De salud A tu oponente Súper rápido De hecho Me está dando Una idea Esta carta Y es que Nunca hemos hecho Rampa Diente rey león O me equivoco Rampa Diente rey león No me suena Que ya lo haya hecho Y si lo hice Probablemente No era Lo principal De ese mazo Así que Me está dando Una idea De mazo Intentar Así que Pues nada Por esas Razones Que les acabo de dar Creo que Es para mi Muy correcto Que diente rey león Merezca El puesto Número 11 De este top Número 10 Melonpulta Congelada Entonces Nos vamos a la clase Astuto Tenemos aquí Dentro de las cartas Legendarias A La Chica Melonpulta Congelada Costando 6 soles Teniendo Unas estadísticas Base de 4 puntos De fuerza Y 5 puntos De salud Nos Topamos Ante Una planta Que pertenece A la tribu Fruta Y cuyas habilidades Incluyen La habilidad Clave De daño De área 4 Y cuando Inflige daño A un zombie Lo congela Entonces ¿Por qué Melonpulta Congelada Se queda En la posición Número 10? Que hombre Ya entramos Al top 10 Melonpulta Congelada Vale Primero que nada Créanme Que es mucho Pero que mucho Inferior A las plantas A las cartas Estas que Siguen todavía En ¿Cómo se llama? En posiciones Más altas Que esta Carta Luego llega Un punto En el que Es muy difícil Ya saber Cuál es mejor Que la anterior Pero Melonpulta Congelada Se queda En la posición Número 10 Precisamente Porque no es Una carta Que desde Mi punto De vista Destaque Por sí Sola De Todas las Demás cartas Que hay Es una carta Demasiado Demasiado Seca Desde mi Punto De vista Y hay Muchas Situaciones Específicas En las Que Esto va A llegar A ser Bueno Es decir Es muy Situacional 4 puntos De fuerza Y 5 puntos De salud O sea Tenemos un Punto Más De salud Que diente Rey León Así que En estadísticas Base Pues mira Aguanta más Por el hecho De tener Un punto Más De salud ¿Verdad? Pero En cuanto A 4 puntos De salud Perdón De ataque Sigue siendo Muy poco Para una Carta tan Cara Turn Número 6 Debemos De estar Buscando Ya La victoria Y Pese a que Esta cosa Puede llegar A controlar Varios Zombies Porque Puede Infligir El daño A 3 Zombies O sea Por el daño De área 4 Que tiene Pues Hombre Esto llega A ser Algo Útil ¿No? Pero tiene Que atacar Primero Entonces Pues Es como Un poco Complicado Saber Muy bien En que Momentos Esto puede Llegar A ser Bueno Es una Carta Que está En rango De Ciencia Aeronáutica Con Simplemente Letal Ya se le puede Hacer un Counter Demasiado Fuerte Puedes Congelarla De una Rebotarla Y prácticamente No va a haber Ningún Problema Porque es Una Carta Nuevamente Costosa Después El hecho De que Congele Vale Puede Que pienses En meterla En un Mazo De congelación Pero incluso En mazos De congelación Es demasiado Tarde Llevar a Melopulta Congelada Y usarla En turn Número 6 Usualmente Quieres Que la Congelación Ocurra De inmediato Y no Tener Que esperar A ver Si el Héroe Zombie Va a tener Una respuesta Para esta Carta Y de esa Manera Que ya No pueda Congelar Nada Y que tu Campanilla De invierro Ya no Cresca En lo Absoluto Así que Hay muchas Cosas Que flojean En esta Carta Pero aún así Creo Desde mi punto De vista Que van a estar En un puesto Más alto Que diente Rey León Precisamente Por el hecho De que Por tener Un punto Más de salud Y llegar A tener Esa posibilidad De congelar A un zombie De evitar Morir De poder Congelar Hasta tres Zombies Eventualmente De infligirles Bastante daño Que es daño De área 4 Llega A la Posición Número 10 Y pues Se la ha ganado Desde mi punto De vista Sin embargo Se queda Precisamente Con la Posición Número 10 Porque Hay otra Planta Que la Llega Opacar Incluso Más Y pues Probablemente La veremos En cuanto Lleguemos A ese Puesto Así que Pues nada Por eso Y por lo que Acabo de decir Melón Punta Congelada Se queda Con el Puesto Número 10 En este Top Número 9 Gran Calabacini En la Posición Número 9 9 De Antonio 0 9 Volvemos a la Clase Astuto Hace Nada Estuvimos Aquí Y tenemos Damas y Caballeros A el Gran Calabacini Carta Planta Esbirro Que cuesta 9 Soles Y posee Unas Estadísticas Asombrosas De 7 De 7 Puntos De 7 Puntos De Salud Nada Pero Que Nada Mal Pertenece a la Tribua Pistona Flor Y bueno En las Habilidades Nos encontramos Con la Palabra Clave Amfibio Es decir Se puede Jugar En la Línea Número 5 También Y Que al Entrar En Juego Va a Transformar A todos Los Zombies En Zombies Un Con un Punto De Fuerza Y Con un Punto De Salud Sin Habilidades Cuál Es el Problema De Esta Carta Y Por qué No Merece Un Puesto Más Alto Aunque Ya de Por sí Estamos En Top En Las 10 Posiciones Que No Fue Tan Mal Como Para Estar Dentro De Las Primeras 5 O Bueno De Las 5 Más Bien Gran Clavacini Se Queda Con La Posición Número 9 Por Algunas Razones Que Creo Que Me Parecen Bastante Acertadas En Cuanto A El Criticismo Hacia Esta Carta Pero Aunque Nada La Tribu De Por sí Creo Que Lo Obviamos Pistona Flor No Afecta Nada Lo Único En Lo Que Afecta Es Que Puede Ser Conjurada Por La Némona Pero ¿Quién Usa Posición Pese A Que Es Una Carta De Coste 9 Con Una Habilidad Que No Está Nada Pero Que Nada Mal Porque Transforma Zombies Cualquier Zombies Sin Importar Que Habilidad Tenga Eso Si Que No Sean Lápidas Obviamente Que No Estén Ocultos En Lápidas El De Que Los Transforme En Zombies 1 1 Sin Habilidades Está Bastante Bien Aparenta Que Es Una Muy Estamos Daño Porque Tiene 7 Puntos De Fuerza Como Puntos De Fuerza Base El Problema Es Que No Estamos Quitando Primero Que Nada Los Zombies Porque Estamos Igualmente Dejando Zombies Solo Que Sin Habilidades Y Sin Fuerza Un Punto De Fuerza Y Un Punto De Salud Pero Esto Me Lleva A Otro Problema Otra Situación Y Es Que Ya Hay Una Planta Que Y Con Un Coste Pues Vaya Menor Como Lo Podemos Ver Pita De Materia Oscura Responde No Solo A Los Zombies A Tres Zombies Porque Esto Hará Daño De Area 6 O sea Es Bastante Quiero Decir En Un Caso En Ese Caso Extremo En El Que Haya Muchos Zombies Que Tengan Más De 6 Puntos De Salud Vale Gran Calabacini Será Excelente Porque El Hecho De Que Pitaya Materia Oscura Cuestión Sol Menos Tenga Unas Estadísticas Base Igualmente Bastante Buenas Nuevamente Tenga Amfibio Pero Además Pueda Afectar A los Trucos Zombies Es 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 Hace Que Gran Calabacini Simplemente Sea Una Carta Que Ya No Lo Valga Día De Hoy Tal Vez Cuando No Existía Pitaya Esto Era Bueno Tampoco Podría Decir Porque No Es Como Que Esto Respondiera Al Problema Principal Del Set 1 Que Había En Cuanto Al Bando De Las Plantas Porque El Mazo Más Fuerte Y Más Roto Que Se Jugaba Era Precisamente Valquista Y Esto No Respondía A Problema Así Que Creo Que Nunca Ha Sido Una Carta Que Haya Brillado En Ningún Momento En Este Juego Y Eventualmente Será Bueno Repito Eventualmente Pero Como Carta Que Yo Llevaría En Un Mazo No Llevaría Esto Sino Pitaya 100% Así Que Por Ser Una Carta Ya Totalmente Opacada Muy Desactualizada Y Que No Vale Tanto La Pena Gran Calabacini Se Queda Con El Puesto Número 9 En Este Pero Antonio ¿Por qué Diablos Dejaste A Carnivora De Tres Cabezas Carta Que Ni Tu Mamá Usa Una Posición Más Arriba Que Gran Calabacini Pero Si Carnivora De Tres Cabezas No Es Tan Buena Como Gran Calabacini Bueno Quizá Quieras Escuchar Lo Que Tengo Que Decir Acerca De Esta Carta A Continuación Carnivora De Tres Cabezas Cuesta 6 Soles Y La Habilidad Clave Que Tiene Bueno Habilidad Normal No Clave Habilidad Que Tiene Esta Carta Es Que Al Final Del Turno Va A Destruir A Todos Los Zombies De Su Línea Y Las De Al Lado Vale Empecemos Por Y Que Como Podemos Ver Con Su Habilidad Es Al Final Del Día Un Esbirro Seco Es decir Lo Plantamos En El Tablero Y Bueno No Tiene Doble Impacto No Tiene Impacto Perforante No Tiene Algo Que Destaque En Cuanto A Ser Espectacular Aparte De Las Estadísticas Base Que Impone Pero Pues Tiene Una Habilidad Clave Que Hace Que No Sea Tan Mal Al Final Del Día Carnivora De Tres Cabezas Es Por Eso Que Se Queda En Un Puesto Más Elevado Que Gran Calabacini Por El Hecho De Costar Tres Soles Menos Y Tener Tres O sea Tener Esta Virtud De Poder Destruir A Los Zombies De Su Línea Las De Al Acabar El Turno Vale Que No Lo Hace Inmediatamente Al Entrar En Juego Como Aparenta Serlo Gran Calabacini Pero Honestamente Esto Simplemente Impone Demasiado Es Una Planta Que Es Prioridad De Destruir Para El Héroe Zombie Y Es Muy Fácil Rampear Esta Carta Cual Es El Problema Y Por Simplemente La Supera Por Mucho Que Es Que Al Entrar En Juego Los Zombies De Su Línea Y Las De Al Lado Reducen Todas Sus Estadísticas En Cuanto A Un Punto De Fuerza Y Un Punto De Salud Y La Evolución De Equipo Permite Que Este Chico Destruya A Un Zombie No Necesariamente El Que Tenga En Frente O En Las Líneas De Esas Tres Líneas O Sea De Su Línea Las Adyacentes Cosa Que Está Muy Bien Carníbulo De Tres Cabezas Tiene Que Pasar Todo El Turno Para Que Lleguen A Destruir A Esos Zombies De Manera Que Todavía Le Estás Dejando Oportunidad A Tu Oponente Al Héroe Zombie De Caso Es Que Precisamente Es Esto Lo Que Impide Que Carnívora De Tres Cabezas Llegue A Una Posición Más Alta En Este Top Pero Que Desde Mi Punto De Vista Le Permite Un Puesto Más Alto Que El De Gran Calabacini Por Ser Muchísimo Más Accesible Y Ser Muchísimo Más Usada Creo Yo Que Gran Calabacini En Cualquier Mazo Porque Pese A Que No Estamos Nuevamente Resolviendo El Problema Otra Vez Voy a Hacer Muy Cascarrabias Con Esta Cuestión Pero No Estamos Ganando O Intentando Buscar Ya La Victoria Con Esto Nos Permite Simplemente Voltear El Tablero Hacia Nuestro Lado Porque Estamos Destruyendo Tres Bichos Que Puede Que Llegan A Ser Los Que Están Dando El Problema Y Los Que Le Están Dejando Todo El Tempo A Tu Oponente Y Estamos Dejando Algo Que Tiene 6 Puntos De Fuerza En El Tablero Lo Cuál Es Mucho Para El Turno Número 6 Así Que Por Esa Razón Creo Que Carnívoro De Tres Cabezas Se Queda Con El Puesto Número 8 Y Más Que Merecido Número 7 Amapolas Florecientes Volvemos A Clase Soles Y Estadísticas Base De 4 Puntos De Fuerza Y 4 Puntos De Salud Mismas Mismo Cost Y Estadísticas Base Que El Diente Rey León Tenemos La Habilidad De Que Al Esta Carta Se Queda En Este Puesto Precisamente Porque Esta Carta Es En Realidad Muy Buena Pese A que Aparenta Ser Algo Que No Va A Terminar Por Cerrar El Juego Pero Esto Simplemente Tiene Una Sinergia Muy Exquisita Con Lo Que Viene A Ser El Tema De Curación Que Ya Saben Ustedes Que Es Una De De Estrategias Más Usadas Por El Bando Porque Estamos Hablando De Que Cada Uno De Los Capullitos Va A Curar Individualmente Y Por Pasos A Tu Héroe De Manera Que Un Chile Médico Se Podría Beneficiar Bastante De Eso Y Crecer 6 Puntos De Fuerza Y 6 Puntos De Salud Solo Por Jugar Esto Eso Es Demasiado Bueno Y Ya Le Da Mucho Pero Mucho Jugo A Esta Planta Esta Carta Legendaria No Tiene Tantas Estadísticas Si Lo Se No Es Una Planta Que Por Si Sola Cierre Partidas Y Estamos Como Que Vaya Contradiciéndome No Porque Claro Ya Habíamos Visto A Borte Musculoso Que Requiere De Otra Planta Para Ser Buena Pero Damas Y Caballeros Aquí Entra Una Situación Y Es Que No Necesariamente Requiere De Otra Planta Para Ser Bueno Yo planteé El caso Del Chile Médico Pero Que Pasa Si Jugamos A Mapo Las Florecientes De Una Manera Normal Y Ya Está La Jugamos Vale Nos Curamos 6 Puntos De Salud En El Mejor De Los Casos Si No Pues Mira Por 4 Y Ya Está O Por Uno Y Ya Está O Cero Pero Igualmente No Vas A Jugar Esta Carta Si No Crea Los Capullitos Y Si Los Crea Perfecto Estamos Haciendo Exactamente Lo Que Esta Carta Está Hecha Para Hacerlo Porque Antes No Creaba Capullitos Que Te Curaban Bueno Más Bien Creaba Los Capullitos Pero No Te Curaba Nada Porque Capullito No Era Una Planta Con Habilidad Pero Lo Que Hacía Era Algo Muy Importante Y Es Que Actúa Como Un Escudo De Una Planta Que Esté En Peligro No Le Da Más Salud De Esa Planta Pero Lo Que Hace Es Que Absorbe El Ataque De Un Zombie Que Está En Su Línea Y De Esta Manera Le Está Protegiendo Lo Cual Es Algo Bastante Bueno Lo Lo hace Coco Loco También Vale Lo Coco Loco Pero Coco Loco Que Está En La Clase No Se Protege A Sí Mismo Con Más Estadísticas O sea Le está Dando Fuerza A Aquellas Plantas Que No Tengan Fuerza Si Lo Pone Sobre Una Nuez Pero No Está Curando Y Coco Loco No Está Hecho Precisamente Para Proteger A Plantas Está Hecho Para Cerrar Partidas Dándole Más Estadísticas A Aquellas Plantas Que No Tenga Nada En El Caso Amapolas Está Protegiendo Las Plantas Te Está Curando Hacer Y Por Eso Se Queda Con El Puesto Número 7 De Este Top Número 6 Mazorca En La Posición Número 6 Viajamos A La Clásica Boom Nos Estamos Acercando Al Final Amigos Míos Y Tenemos Aquí A Una De Mis Plantas Favoritas En Cuanto A Diseño En Cuanto A Audio De El Juego Porque Simplemente Esa Carta Me Encanta Mucho No Tanto En Habilidad Pero Honestamente Es Una De Las Mejores Cartas Premium Legendaria Que Hay Y Es Que Ya Estamos A Nada De Llegar Al Top Número 5 En El Siguiente Ya Lo Empezamos Entonces Bueno Tenemos Amazorca Cuesta 8 Soles Y Posee Unas Estadísticas Base De 6 Puntos De Salud Nada Pero Que Nada Mal Tenemos Que Esta Cosa Pertenece A Tribu Maíz Lo Único En Lo Que Esto Pues Bueno Resalta Es Que Puede Ser Conjurada Por Anemona Y Hasta Ahí No Hay Más Sinergia Con La Chica Esta Maíz La Habilidad Dice Lo Siguiente Al Soles Vale Que Es Caro Vale Que No Todas Las Partidas Llegan A Eso Pero Si Lo Rampeamos Con Destello Solar Es Muy Muy Buen Finishing En Realidad Parece Honestamente Que No Llega A ser Mucho Infligir 4 Puntos De Daño A Cada Zombie Pero Créanme Que Esto Simplemente Puede Despejar Prácticamente Todo El Tablero Si No Lo Hace Igual Puede Quitarte A Ese Zombie Que Es El Que Te Está Dando Más Problemas O Nuevamente Con Destello Solar Lo Podemos Combinar Con El Entorno De Planeta Venus Atrapamoscas Lo Jugamos En Ese Entorno Y Nos Va A Curar 4 Puntos Por Cada Zombie Al Que Esto Le Haga Daño Es Es decir Lo Jugamos En Ese Entorno Y Nos Recuperamos Un Montón De Gratis Y Más Jugo Porque No Tiene Impacto Perforante No Tiene Impacto Pero Pese A que Es Un Bicho Con Bueno Seco Se Podría Decir Que Queda Al Final 6 Puntos De Fuerza Y 6 Puntos De Salud Nuevamente Como Lo Vimos En El Carnivora De Tres Cabezas Es Muy Muy Bueno Impone Bastante Vale Que Cuesta Más Que La Carnivora Pero Te Está Dando La Ventaja La Virtud El Añadido De Infligir 4 Puntos De Daño A Cada Zomi Lo Cual Es Muy Importante Si Esto Es Creado Con La Ayuda De Una Molecola O Algo Así Créeme Que Estás Muy Por Adelante De Tu Oponente Si Esto Lo Duplicas Con Imitadora Con El Entorno Este Para Isopar Igualmente Llega Ser Muy Bueno Y Creo Que En Realidad Les Estoy Dando Muy Buenas Razones Por Las Cuales Esto Tal Vez Pudo Haber Llegado Más Alto En Este Top Pero Por La Razón De Que Esto Llega A Costar Bastante Y No Todas Las Partidas Llegan A Tour Número 8 Más Orca Se Queda Con El Puesto Número 6 De Este Top Número 5 Rosa Mosqueta Oh Tenemos A Rosa Mosqueta En El Puesto Número 5 Costando Igualmente 5 Soles Teniendo Unas Estadísticas Base De 3 Puntos De Fuerza Y 4 Puntos De Salud Perteneciente A La Tribu Flor Y Poseyendo La Habilidad De Cuando Un Zom Inflige Daño A Una Flor Destruye A Ese Zombie Ok Vale ¿Por qué Rosa Mosqueta Entonces Queda En El Puesto Número 5 Bueno Hay Varias Razones Número 1 No Es La Mejor Planta Legendaria De La Del Set Premium Así Que Primero Que Nada Por Esa Razón Se Queda Con El Puesto Número 5 Más Razones Créanme Que No Es Mejor Que Las Plantas Que Aún Quedan Por Revisar Y Ya Nos Estamos Acercando Al Final Así Que En Realidad Si Es Una Buena Planta Pero Algo Que Me Gusta De Esta Planta Es Que Es Probablemente La Definición A Día De Hoy De Planta Legendaria Balanceada Equilibrada En Este Juego Y Como Debería De Ser En Prácticamente Cualquier Juego De Este Estilo Que Vaya De Coleccionar Cartas O Historias Y Que Haya Una Rareza Super Super Exótica Rosa Mosqueta Ha Pasado Por Varios Cambios De Balance Inicialmente En El Set Premium Costaba 6 Soles Y Esto Probablemente Le Quitaba Este Puesto Y La Ponía Probablemente Yo Que Se Después De Brote Musculoso O Algo Por El Estilo Es Que Esto Simplemente No No Tiene Nada De Sentido Costando 6 Luego Pasó A Costar 4 Soles Y Si Eso Se Hubiera Mantenido Sería La Carta Número 1 De Este Top Pero Se Quedó En El Puesto Número 5 Precisamente Porque Con 5 Soles Esta Carta Presume El Premio Desde Mi Punto De Vista De Tener Esta Virtud De Ser Muy Muy Equilibrada Y Basta Y Sobra Con Ver El Resultado Que Esto da 3 Puntos De Fuerza Y 4 Puntos Salud Probablemente Yo me esperaría Esas estadísticas Base En Una Planta Que Cueste 4 Soles No En Una Que Cueste 5 Pero Supongamos Que Esto Es Justificado Por La Habilidad Que Esto Tiene Y En Efecto No Nos Equivocamos La Habilidad Que Tiene La Hace Demasiado Demasiado Buena Pero No Tan Rota Amigos Cuando Cualquier Zombie Le Inflige Daño Una Flor Mientras Esto Está En Juego Y Haya Sobrevivido Va A Destruir A Ese Zombie Bueno No Necesariamente Que Bueno Que Este Viva Todavía Va A Destruir Ese Zombie Que Pasaba Cuando Esta Carta Costaba 4 Bueno Que Era Básicamente Algo Ridículo Porque Estaba Opacando Directamente A La Pizona Flor Carta Truco Que Cuesta 5 A Ver Era Una Super Rara Antes También Eso Es De Costa De Soles Y Eso Simplemente Opacaba Totalmente A La Pizona Flor Así Que Era Muy Ridículo Porque Porque Opacaba La Pizona Flor Porque Prácticamente Esto Lo Plantabas En Frente De Un Zombie Ganar Si Ganaba El Trueque O Sea Ya Había Cumplido El Factor De Una Pizona Flor Porque Ya Destruía El Zombie Pero Aparte Te Dejaba El Esbirro Y Probablemente Todavía Tenía Que Destruir Otro Zombie Antes De Que Esto Se Fuera De Manera Definitiva Del Tablero Luego Bueno Si No Ganaba El Trueque Y Lo Perdía No Lo Perdía Porque Al Final Esto Terminaba Destruyendo Ese Zombie O sea Si Me La Razón Por La Cual Esto Brilla Y Deberían De Intentarlo En Algún Momento Es Usarla En Un Mazo De Rampa Con Girasol Primitivo Con Los Girasoles Estos El Girasol Normal O El Virasol O El Entorno Este De Vientos Solares Que También Crea Girasoles Si Rampeas Esta Carta Estamos Hablando De Que Si El Héroe Zombie Si Al Héroe Zombie Se Le Ocurre Afrontar A Tus Girasoles Con Un Zombie Para Poder Destruirlos Y Quitarte La Rampa Prácticamente Ese Zombie Va A Ser Destruido Y Tu Ya Habrás Obtenido El Valor De La Rampa Al Haber Jugado Rosa Mosqueta Lo Termina Termina Aniquilar Ese Zombie Una Creo Yo Excepción Al Caso Este Del Brote Musculoso Donde La Planta Necesita De Otra Para Ser Buena Pero En Este Caso De hecho No Es Así Tampoco Porque Por Si Sola Es Una Buena Carta Quiero Decir Es Una Pris Una Flor Cuesta Cinco Cuesta Lo Mismo Pero Es Un Esbirro Y Puede Ocasionar De Deshacerse De Esto Porque Prácticamente Canto Rodado No Entra En Su Rango De Acción Y Tampoco Si En Ceronáutica Lo Que Entra En Su Rango De Acción Es Rebotador De Patio O En Su Defecto Fuera De Combate Así Que Muchas Cartas Que Remuevan Esta Cosa De Una No Las Hay Posición Número 5 Número 4 Nuez De Bolera En What Antonio Estás Demente Acaso Como Rayos Una Carta Tan Cara Termina Siendo De Las 4 Mejores Cartas Legendarias De Este Primer Set De Cartas Premio Ok Quizá Es Una Opinión Nada Popular La Que Tengo Aquí Pero A ver No Es De Bolera Es Una Muy Buena Carta Legendaria No Creo Que También Es Una Carta Legendaria Muy Balanceada Al Rosa Mosqueta Pero Esto Simplemente Es Muchísimo Más Usado Desde Mi Punto De Vista Que Rosa Mosqueta Y Por Muchas Buenas Razones No Es De Bolera Cuesta 9 Soles Es Una Carta Si Muy Muy Cara Pero Adivinen Que Esto Si Acaba Con Partidas Esto Si Es Un Finisher Y No Hemos Visto Tantas Cartas Que Sean Finisher O Que Ayuden A Controlar Tanto Carta Ya De Por Si Es Una Muy Buena Carta Legendaria Esto Va Crear Una Nuez En Cada Línea Del Suelo Pero Antes Adivina Que Es Lo Que Va Realizar Un Agrake De 6 En Cada Línea Del Suelo Es decir Puede Llegar A Hacer Hasta 18 Puntos De Daño Al Héroe Zombie Si Todas Las Líneas Del Suelo Están Vacías Y Es Le Daño Al Héroe Zombie Ocupas Que Esa Línea No Esté Ocupada Por Un Zombie Si Lo Está Pues Muy Mal Porque Probablemente Quizá Todavía Querrás Usar Esto Para Deshacerte De Ese Zombie Pero Pues No Va A Terminar Siendo El Finisher De Que Termine Haciendote Ganar Sino Que Lo Harán Otras Plantas Pero Eso No Es Malo ¿Verdad? Porque Usualmente Aparte De que Te van a Faltar Dos Puntos De Daño Para Poder Acabar Con El Oponente Recuerda Que No Solo Esto Es Lo Que Debería De Hacer Daño En Tomas ¿Verdad? Lo Que Debería De Hacer Daño Antes Pudo Haber Sido Cualquier Otro Bicho Te Coste 1 2 3 4 5 6 7 8 Y Luego Juegas Nuez Como La Condición De Victoria O En Todo Caso Como Una Carta De Control Para Tu Número 9 Y Deshacerte Lo Que Hay En El Suelo Igualmente Porque Es Casi Casi Como Una Mazorca Pero Mejor Por Un Sol Más Pero Que Solo Tiene Un Alcance Limitado Porque Va A Y Todavía Sobrevivir Y Ganar Después Así Que No Es Valera Una Muy Buena Carta Muy Buen Finisher A mi Me Me Gusta Mucho A ti Te Gusta Mucho Posición Número 4 Número 3 Piña Clon Y Amigos Empezamos Con El Podio Ocupando La Tercera Posición De Este Top Tenemos A Piña Clon Carta Premium Legendaria De La Clase Kabum Que Posee 3 Puntos De Fuerza Y 3 Puntos De Salud Esta Planta Es Muy Buena Por si Sola No Tanto Ocupa De Otros Bichos Y Es Ahí Quizá Donde Bueno Radica El Hecho De Que No Llegue A Una Posición Más Alta Desde Mi Punto De Vista Porque Simplemente El Hecho De Que Ocupes Más Esbirros En Nicha Mucho Esta Carta En Ciertos Arquetipos De Mazo Y Donde Más Vas Usar Esta Carta Son En Mazos De Enjambre Con Zetas Con Destillo Solar Con Gorro De Noche Y Se Acabó O sea Casi Casi Que Es Donde Más Va Entrar Esta Carta De Aquí Pero Eso No Desmerita El Hecho De Que Esta Carta Llega A Ser Una Carta Muy Poderosa Porque El Hecho De Boradas Que Cuestan Cero Y Tienen Un Punto De Fuerza Y Un Punto De Salud Las Transformes En 3 3 Es Demasiado Demasiado Valioso Con Un Tablero Muy Lleno Esto Es Simplemente Esto Simplemente Cambia Todas Las Cosas Usualmente No Llegan Esperarlo Mucho Tus Oponentes A Menos Que Ya Se Hayan Enfrentado Antes A Esta Cosa Lo Hace Que Sea Difícil De Esperar Y También De Evitar Ya Que No Hay Muchas Cosas Que Le Hagan Counter Directo Lo Lo Unico Pues Bueno Sería Zombie Stain Supernova Cuando Destruye Una Piña Clone Todas Las Demasi Han ido Cuando Juegas Extinción También Bueno No Destruye Todas Pero Las Deja Con Un Punto De Fuerza Y Un Punto De Salud A Todas De Manera Que Pues Casi No Es Tanto O sea Termina Transformando Todo Lo Que Tu Transformaste Nuevamente En Zetas Desesporadas Así Que No Es Como Tan Lindo Pero Hay Una Forma De Reparar Esto Amigos Y Es Que Como Está La Clase Kaboom También Está De La Mano De Molecol Y Es Allí También Donde Esta Carta Es Nuevamente Rejuvenecida Y Realzada Carreada Por La Poderosa Molecol Porque Pese A Que Extinción Puede Nerfear Mucho A La Piña Clon No Siguen Siendo Piñas Clon De Manera Que Molecol Puede Evolucionarlas En Esbirros En Plantas Que Cuesten 5 Soles Y Eso Ya Simplemente Es Un Cambiador De Juego Totalmente O sea Lo Cambia Todo Es Simplemente Muy Buena Por Si Por Por Esta Sencilla Razón O sea Por La Molecol También Por Si Sola No Es Una Buena Carta Es Lo Que Estaba A Punto De Decir Y Era Totalmente Erróneo Por Si Sola No Es Una Buena Carta Juegas Un 4-3-3 Es Horrible Es Una Cosa Seca Es Una Carta Que Requiere De Otras Cartas Pero Cuando Lo Haces Bien Termina Siendo Algo Que Gana Partidas Automáticamente Y Es Una Muy Buena Carta Es Set Número 1 Era Muy Poderosa Con La Llega Gardines Galácticos Era Increíblemente Mejor No Hay Mucho Que Decir Una Carta Legendaria Muy Muy Buena También Bastante Equilibrada Pero Creo Que Esta Es Una Carta Muy Poderosa Y Esto Es Suficiente Para Dejarla En La Posición Número 3 De Este top Número 2 Platanosaurio Rex Antes Veamos Que Carta Premium Legendaria Se quedó Con la Medalla De Plata En Este Caso Pues Tenemos A Platanosaurio Rex Clase Gigante Nuevamente En Este Caso Nos Enfrentamos A Una Carta Premium Legendaria Que Cuesta 4 Soles Tiene 3 Puntos De Fuerza Y 3 Puntos De Salud No Están Tan Mal Para Una Para Una Planta Que Cuesta 4 Y Si Lo Justifica Dice Consigas Una Carta No Estés Acorralado Consigas Una Carta De Manera Natural Va Crecer Un Punto De Fuerza Y Un Punto De Salud Lo Cual Es Demasiado Valioso Para Una Carta De Este estilo Porque Estamos Hablando De Que Sería Un 4 4 En Turno 5 Nada Pero Que Nada Mal ¿Verdad? Esta Es Una De Las Mejores Cartas De Todo El Juego Número 4 Tienes Que Tener Algo De Cuidado No Es Un Turno Tan Temprano Y Por Más Que Tenga Tres Puntos De Salud Turno Número 4 Pues Hombre Ya Te Pueden Destruir Esto Con Alguno Que Otro Zombie Que Pues Este Por Ahí No También Lo Puede Hacer Un Air Sombo De Por Si Solo También Puede Ser Un Fuera De Combate Lo Pueden Rebotar Un Poco También Lo Rebota Etcétera Hay Bastantes Counters Hacia esta Carta De Manera Seca Así Que Vas A Querer Tener Cuidado O Protegerla Esperándote Un Turno Más Y Usando Por Ejemplo Una Piel De Plátano Para Crecerlo O En Su Defecto Algún Truco De Superpoder O Fotos Sintetizador En El Caso Puños De Hierba Pero Confrontar Y Desmeritar Plátano Asario Rex Funge Perfectamente Como Una Carta Tempo De Control Creo Yo También Porque Es Demasiado Importante Para El Héroe Zombie Que Esto Sea Destruido Así Que Estamos Controlando Nuestro Oponente De Esa Manera Y Como Un Finisher Sin Lugar A Duda Así Que Es Una Carta Demasiado Buena 100% Recomiendo Creo Yo Que Fabriquen Esta Carta Si Pueden Pero Hay Algunas Que Otras Mejores Aunque Aún Así No Quita El Caso De Que Platano Ser Rex Sea Una Muy Muy Buena Carta Legendaria Una Muy Buena Carta Del Bando De Las Plantas Una Buena Carta De Todo El Juego Y La Segunda Mejor Carta Premium Legendaria De Este Set Número 1 Cerebratano Y Pues Si En Efecto Amigos Encabezando Este Top Esta Lista De Cartas Premios Legendarias No Podía Ser De Otra Manera Nos Vamos A La Clase Astuto Tenemos Al Único Al Inigualable Al Insuperable Cerebratano Poseyendo El Título De Bueno La Medalla De Oro De Lo Que Viene A Ser Este Top Costando 6 Soles Teniendo Unas Estadísticas Base De Cuatro Puntos De Fuerza Tres Puntos De Salud No Tanto Las Mejores Estadísticas Pero Lo Justifica Su Habilidad ¿Verdad? Pues Lo Vamos A Revisar Posee La Habilidad Clave Amfibio Es decir Lo Puedes Jugar En Cualquier Línea Que No Este Ocupada Y Al Entrar En Juego El Héroe Zombie Va Perder Sus Cerebros Entienden Ahora Por qué Esta Carta Es Buenísima La Habilidad Simplemente Lo Explica Todo El Héroe Zombie Pierde Sus Cerebros Imagínate Que Estás En El Turno Número 6 Tu Ponente Pasa Épicamente No Juega Ningún Esbirro Va A jugar Un Truco O Un Entorno O Quizá Ambos O Quizá Va A Teletransportar Algún Zombie Porque Tiene Zombie Con Teletransporte Pues No Lo Hará Porque Cerebratno Habrá Resuelto Ese Problema Y El Turno Será Todo No Tienen Idea Amigos Si Es Que No Tienen Experiencia En Este Juego De Lo Importantísimo Que Es Que En Este Juego Tengas La Última Palabra Tengas La Última Jugada Y Que El Turno Al Final Sea Tuyo Y Hayas Impuesto Más Cosas En El Tablero Que Tu Oponente Y Esto Simplemente Altera El Orden Natural De Los Turnos En Cuanto A Que Los Zombies Primero Juegan A sus Esbirros Luego Las Plantas Juegan Todo Lo Que Quieran Y Finalmente El Héroe Zombie Juega Trucos Esto Hace Que Lo Último Que Ocurra En El Turno Sea Que Tu Oponente Bueno Que Tu Héroe Planta Juegue Todo Lo Que Quiera Y Cerebrátano Funge Como Una Condición De Victoria No Necesariamente El Solito Aunque Lo Hace Algunas Veces Pero Esto Simplemente Habilita El Hecho De Que Todas Las Otras Plantas No Puedan Ser Removidas Por Trucos Zombie Lo Cual Ya Sabemos Que Es Precisamente En Lo Cositas De Entre Las Cuales En Lo Que Más Destaca Es En Arruinar Los Planes De El Héroe Zombie Y Créanme Que Si Ustedes Han Jugado Como Zombies Muchos En Mucho Tiempo O Mucho Mucho Tiempo Más Bien Sabrán Lo Tan Dolorosa Que De Manera Similar A Como Lo Hace Pitaya Que Ya Lo Habíamos Dicho Antes Esa Carta Simplemente Es Deliciosa Cuando Es Jugada Es Simplemente Algo Que Arruina Muchas Cosas Por Supuesto Que No Impide Que Tu Oponente Llega A Jugar Algo Claro Si Tiene Alguna Carta Que Haya Sido Abaratada O Que Esté Siendo Abaratada Por Una Profesora De Somiología O Suelto El Problema De Cerebros En Su Totalidad Posición Número 1 Sobra Decir Que Todo Esto Que Acaban De Ver Pertenece A Únicamente Mi Opinión Si Ustedes Jugadores De Este Juego Usuarios De Internet Difieren En Mi En Cuanto A Una Opinión Alguna Cosa Que Dije Me Equivoqué En Algo Desde Su Punto De Vista O Simplemente Tiene Una Opinión Totalmente Distinta A La Mía En General No Se Preocupen No Hay Necesidad De Recurrir A La Violencia Ni A Recurrir A Toxicidad En Ningún Momento Verdad Ustedes Simplemente Lo Que Pueden Hacer Es Dejar En Los Comentarios Su Opinión De Por qué No Están De Acuerdo Conmigo En Algo Que Dije Y Perfecto Todo Mundo Sale Ganando Verdad Retroalimentación Al Máximo O Mejor Aún Si Ustedes Pueden Hagan Su Propio Video En Donde Hagan Su Top De Esto Que Acabo De Hacer Son La Youtube Que Al Cabo La Plataforma Es Gratuita Y La Pueden Usar Todos Así Que Nada Dicho Todo Esto Amigos Este Ha sido Mi Top 15 De